Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Este es el Gloria de la Misa de Paz y Perdón que estamos compartiendo con ustedes. Así que no se lo pierdan. El canto en el estribillo, en toda la parte de Gloria, tiene tres voces. Así que igual al final del video las dejamos y la partitura en la descripción del video. Es así. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tu Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tu Señor. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tu Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria, 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 paz en la tierra, paz a los hombres que amas tu Señor. Bueno, pues ahí está, no dejen de seguirnos, no olviden que todo esto se hace gracias a su colaboración, a su oración, y continuamos con el próximo canto que es el Aleluya. Gloria, 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 Gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tu Señor, gloria, 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 paz en la tierra. Paz a los hombres que amas tu Señor, gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria.